Y la manipulación de la quincena es el cubo de agua helada, que la gente se está echando una cubetada de agua helada, supuestamente apoyando una campaña, pero hay diferentes artistas que se han metido en ello y que creen, todo mundo está pendiente de esa mamada, así que bueno, si tú quieres reaccionar un poquito más, date cuenta que es una manipulación, mientras en Gaza sigue habiendo problemas, van a bombardear Siria, Ucrania sigue en conflicto, en México todo está vendido, y tú qué haces, pasándotela viendo a ver si puede ser un pinche reto mamador de echarte agua fría, cuando además hay mucha gente que no tiene agua para tomar, así que, ¿de qué se trata? ¿Manipulado borreguito? ¡Ey! Sigue bailando con Shakira.